Muy buenos días, buen viernes. Esto es lo que importa. El resumen diario de noticias de la opinión. Estos son los títulos de este 7 de julio. Sin paro de colectivos en la zona. Alimentos tirados en un bolquete. Baños de escuelas, tres obras en marcha y un jardín con licitación desierta. Día del abogado laboralista. Brindarán asesoramiento gratuito. Se reunió el parlamento juvenil. Copser incorporó un botón de whatsapp en su web. Camión sufrió un desperfecto y quedó cruzado en ruta 1001 y crucero general Belgrano. El embajador del orfebre Paliarols pasó por San Pedro con el bastón presidencial y las rosas de la paz. Le robaron la moto, le aseguran que tienen datos y le piden plata a cambio. Familia fue víctima de una doble estafa con el cuento de mercado pago. LALSEC inicia su campaña de prevención de cáncer de colon. Este sábado se festeja la independencia en el Fortín. Día de la patria en familia. Participa de los sorteos de Singalera. El paro de colectivos anunciado para este viernes por la Unión Trambiarios Automotor no afecta el servicio de transporte de pasajeros en San Pedro y la región. Así lo confirmaron desde ese sindicato. Tomás Lencina, referente de la seccional San Nicolás de la UTA, de la que dependen los trabajadores de la empresa Berzel y Hermanos que se desempeñan en las líneas locales, confirmó a la opinión que la medida de fuerza no rige para esta zona. El transporte público de pasajeros será normal en toda la seccional San Nicolás sin medidas de fuerza, luego de encontrar acuerdos sobre los temas de discusión, dijo el sindicalista ante la consulta de nuestro medio. Centro de Estética y Formación Profesional a Flor de Piel, Rómulo Nahón 525, celular 3329-620330. Aberturas San Luis, 3 de febrero 2085, teléfono 439-761. Vecinos de la zona de Alvarado al 1300 se sorprendieron al ver paquetes de fideos, arroz, arvejas y yerba tirados en un bolquete en inmediaciones de un comedor comunitario. Fernanda Abogado, referente de ese centro comunitario que entrega viandas de comida los martes y jueves por la noche para familias del barrio, explicó a la opinión que tiraron esos paquetes porque es mercadería vencida y comida por laucha. Abogado explicó que el MIG enviaba mercadería del Ministerio de Desarrollo Social que no siempre estaba en condiciones. Esa, aseguró, fue una de las razones por las que ella y su grupo se alejaron de Castells en febrero pasado y decidieron seguir con el comedor de manera independiente. Arecocambios, la mejor cotización en moneda extranjera, Mitre 859. Carnicería El Pampa, Pellegrini 2615. A fines de mayo, el Consejo Escolar llamó a licitación para el desarrollo de cuatro obras de refacción de baños e instituciones educativas de San Pedro y de Gobernador Castro. Dos están en marcha, una a punto de comenzar y una cuarta, cuya licitación quedó desierta porque no hubo empresa interesada en la obra por bajo presupuesto. Se trata del Jardín 902 de Villa de Pietri, que tenía previsto el reacondicionamiento de baños con un presupuesto de poco más de 4,8 millones de pesos. El Consejo Escolar deberá replantear la obra para reformular el presupuesto o bien llamar a concurso de precios por tramos de manera tal de evitar las demoras en las licitaciones. Las obras que comenzaron son las del Jardín 903, con un presupuesto de casi 6,3 millones de pesos, y la de la Escuela Primaria 27, donde refaccionarán el baño de varones por casi un millón y medio de pesos. La reforma del baño para discapacitados de la Escuela Primaria 19 de Villa Leandra, en las afueras de Gobernador Castro, ya tiene la empresa adjudicataria para las tareas que están a punto de comenzar, así lo han informado las autoridades. DEC Amoblamientos, Maino 170, Whatsapp 3329-636970. F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329-40015. El 7 de julio se instituyó como el Día del Abogado Laboralista y por tal motivo, hasta las 13 horas en la esquina de Mitre y Obligado, un grupo de abogados de la especialidad brindarán asesoramiento jurídico gratuito. Gran Paraná, Mitre 638, Whatsapp 3329-392689. Hospital Privado Zadir, Avenida Sarmiento 2795, teléfono 426000. Estudiantes de escuelas públicas y privadas participaron este jueves de la instancia distrital del Parlamento Juvenil del Mercosur en el Salón Dorado de la Municipalidad. Bajo el lema La Escuela que Queremos, debatieron los ejes de inclusión educativa, género, jóvenes y trabajo, derechos humanos, participación ciudadana, integración latinoamericana, educación sexual integral, comunicación y ambiente. Santino Ponce y Juanita Lafalse fueron elegidos como representantes distritales titular y suplente y participarán del Parlamento Juvenil a nivel provincial a desarrollarse en la Ciudad de La Plata. La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 439221. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo, cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp 3329-360393, horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. En marzo pasado, Copser habilitó la opción de comunicarse vía mensajes de WhatsApp para la guardia que opera con sus cuadrillas frente a cortes de luz, tormentas u otros incidentes con el suministro. Ahora los usuarios podrán acceder directamente desde la página web, cliqueando sobre la pestaña que aparece en el sector superior de su página a la derecha. El número de guardia es el 3329-64-2020 y el socio deberá identificarse con su número de suministro ante un reclamo. Mecánica Agrícola, ruta 191, kilómetro 4 y medio, pescadería y fiambrería Mar Azul, 25 de mayo 790, teléfono 420953. Este jueves por la mañana un camión sufrió un desperfecto mecánico en la zona de ruta 1001 y crucero General Belgrano, por lo que quedó atravesado en el camino e interrumpió el tránsito. Personal policial asistió a la circulación vehicular mientras removieron el transporte de carga, cuyo largo acoplado quedó cruzado sobre la ruta. Librería Reina Batata, 25 de mayo 902, WhatsApp 3329-340017. Sindicato de la Industria del Papel, Quiroga 75, teléfono 432-752, WhatsApp 3329-56-4355. Paso por San Pedro este jueves, el embajador del orfebre Juan Carlos Paliarolz, en el marco de la gira del bastón de mando que recibirá el próximo presidente de la Argentina cuando asuma en diciembre tras ser electo. Stanislao Juliánez estuvo con estudiantes de los colegios San Francisco de Asís y Nuestra Señora del Socorro en su paso por la ciudad. Una de las tantas que desde abril del año pasado recorren para dar golpes al cincelado de plata del bastón presidencial. Paliarolz tiene a su cargo la confección de ese atributo desde la Asunción de Alfonsín en el año 1983, al regreso de la democracia tras la dictadura cívico-militar, por lo que desde entonces cada presidente tuvo el suyo creado por sus manos. Juliánez también expuso las piezas del proyecto Rosas por la Paz que el Museo Paliarolz puso en marcha en 2013, cuando padres de soldados fallecidos en Malvinas y excombatientes entregaron vainas servidas que fueron fundidas para confeccionar esas rosas. Teatro Café Wojtyla, Pellegrini 378, Whatsapp 3329-570184. Valenciana Muebles, Pellegrini y Oliveira César, teléfono 3329-1534-4735. El miércoles por la tarde robaron una moto en la zona de Boulevard Costanero. Su propietaria publicó su contacto en redes para obtener datos y desde entonces no paran de llamarla para intentar estafarla. El robo ocurrió alrededor de las 19 y 30 horas de este miércoles, cuando delincuentes se llevaron una moto Mel Blitz Blanca 110 de un domicilio en la zona del Boulevard por calle Gomendio. La propietaria compartió en redes sociales lo sucedido para difundir la búsqueda y anexó su número de teléfono. Desde entonces no se cansan de llamarla pidiendo dinero y que haga depósitos, todos intentos con estafa y con engaños. Dalmi Booty, Coaching Personal y Deportivo, Yoga, celular 3329-5132-61. Arranca una nueva semana de ofertas en Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro. Hasta el miércoles 13 de julio, 50% en la segunda unidad de salsas listas NORC y 50% en el segundo yogurt La Serenísima o Postre Serenito. También 50% de ahorro en papel higiénico y Genol, 3 de febrero 1058 y Mitre 2552. Un joven de 36 años radicó una denuncia en la comisaría por una estafa que sufrió su familia tras una llamada de una supuesta operadora de mercado pago. La mujer engañó a la víctima diciéndole que había compras a su nombre y que para mayor seguridad debía instalar una aplicación para cancelar las operaciones. El joven cayó en la trampa y descargó la aplicación, una app que sirve para dar acceso remoto a tu celular mediante un código. De esta manera, los estafadores ingresan al celular de la víctima, pueden enviar mensajes a sus contactos y acceder, como en este caso, a billeteras virtuales o app bancarias. Cuando el denunciante advirtió que le faltaba dinero de su aplicación de Banco Provincia Cuenta DNI, la propia estafadora le aseguró que se trataba de un error y que le reintegrarían el dinero. Para ello, solicitó una cuenta alternativa. La tía del joven aceptó recibir en su cuenta el reintegro sin advertir que se trataba de una segunda estafa. Mantuvo comunicación con la operadora y descargó la misma aplicación, habilitando el acceso a sus cuentas. De su cuenta, también hicieron operaciones para robarle dinero, por lo que decidieron radicar la denuncia en la comisaría. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-566435. Hidraulica Vicia, torne 1560, whatsapp 3329-510732. LALSEC San Pedro inicia la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de colon con un inflable gigante que la comunidad y alumnos de las escuelas podrán recorrer hasta las 17 horas con el acompañamiento de profesionales especializados. La actividad está prevista en las puertas de la sede de Almafuerte 620. La doctora Georgina Don, especialista en gastroenterología y endoscopías, y el doctor Gastón Vitale serán los responsables de explicar cómo prevenir la enfermedad. Rey, distribución, Bonorino 175, teléfono 42-3458. Este sábado 8 de julio, vísperas del Día de la Independencia, el Fortín San Pedro, realizará en su salón de Lucio Mansilla 4000 desde las 22, una cena show con asado criollo y la actuación del grupo Granizados. La reserva de tarjetas puede realizarse llamando al 476-628. Restaurante Vía Costa, avenida 11 de septiembre 35, teléfono 42-2740. El sábado, sin galera, el programa de Lili Berardi sorteará entre sus oyentes un ludomatic de la bomba para jugar con los chicos en las vacaciones de invierno y una docena de pastelitos de membrillo del tete para empezar el domingo 9 de julio festejando a lo argentino. Envía tu audio a nuestro WhatsApp 3329 47 99 58 respondiendo cómo ves el país y cuál es tu deseo para la Argentina del futuro. Por favor, no te olvides tu nombre y los últimos tres números de tu DNA. Responde en WhatsApp y escúchanos por APA 91.5 de 9 a 13 horas. Vagos de ANSES, jubilados y pensionados que cobren la mínima y titulares de la Asignación Universal por Hijo o Asignaciones Familiares percibirán su beneficio a partir del lunes 10 de julio con quienes posean documentos terminados en cero. El pronóstico del tiempo indica cielo mayormente despejado sobre San Pedro con algunos intervalos nubosos. La temperatura máxima será de 16 grados centígrados. Viento moderado del sector este a 36 kilómetros por hora. Las farmacias de turno. Molina, San Martín 665, Mauro Coliva, Pellegrini 2250. En Gobernador Castro, Farmacia García, San Martín 505. Y en Pueblo Doile, Farmacia Barceló, Sarmiento 550. Estamos en www.laopinionsemanario.com.ar En nuestro canal de YouTube Sin Galera TV, en redes sociales, Facebook e Instagram. En nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos 420100 y 15479958. Todos los miércoles, nuestros suscriptores reciben el resumen digital de noticias con información exclusiva y los temas que más interesan a nuestra comunidad. Si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos, sumate desde nuestra web. Gracias por ver el video.